Vamos a seguir con el resto de herramientas de elevación de entidades y vamos a empezar también por la parte última dejando las dos más potentes para el último lugar. Por inclinación o pendiente podemos definir una elevación de una podilínea designando una cota inicial y un valor de pendiente, ponemos por ejemplo menos 2% y enseguida la se eleva. Nos vamos a comprobar las coordenadas del extremo y se aplica en función de estos valores, cota inicial y pendiente. Volvemos a elevar a cota cero esta podilínea. Comprobamos cota cero. Bien, vamos a cambiarle el color. Vale. Vamos a ocultarla porque ahora vamos a trabajar con las curvas de nivel. Bien. Si podemos hacer con cota constante cada una de las curvas, la verdad es que sería un trabajo muy largo y tedioso. Para ello tenemos esta herramienta que se refiere a múltiple, la que podemos elevar objetos de una forma múltiple en base a una separación de curva de nivel. Esta separación puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, vamos a poner menos 2 metros, que es la equidistancia de esta captura cero. El siguiente paso será dibujar un punto inicial y un punto final que atraviesen las curvas que queremos elevar. Por aquí. Y finalmente vamos a designar la cota inicial, que como hemos visto, se correspondería con la cota 442. Ya la tenemos elevada. Comprobamos en esta, propiedades, y tenemos la cota efectivamente 400. Vamos a repetir el caso para una forma ascendente. Repetimos el comando. Vamos a poner como separación de curvas 2 metros. Un punto inicial de aquí hasta aquí. Y la cota inicial sería la 438. Vale. Comprobamos nuevamente. Y efectivamente tenemos la cota 444. Bien. Permisas para este comando. Debemos tener cuidado, sobre todo, en las polilíneas que estén unidas. Por eso es ideal o aconsejable que cambiemos los colores una vez se eleva, para tener un control de lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a volver a repetir el ejemplo. En este caso repetimos comando. Separación de curvas, al ser en este caso descendente, menos 2 metros. Punto inicial, por aquí. Ajustamos hasta el borde de carretera, sin tener en cuenta la carretera, porque si no también la elevaría. Y en cota inicial vamos a darle el 400. Y nuevamente vamos a comprobar nuestra operación. Efectivamente son 350. Bien. El resto de la práctica será completar este fichero, las curvas de nivel. Vamos a tener en cuenta las cotas con las que disponemos. Gracias por ver el video. Gracias.